hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión bueno vamos a ver un poquito sobre el picaje y bueno vamos a ver bueno les voy a contar lo que es una experiencia personal que bueno ya hace años tuve con algún ejemplar por ahí con mis periquitos no estamos hablando de hace alrededor más o menos de unos 12 o 13 años más o menos cuando lo tuve bueno cuando lo tuve en este caso y bueno pues vamos a ver qué es lo que yo traté de realizar en su momento ya que pues por aquellos años donde me ubicaba pues no no había un veterinario como tal entonces prácticamente lo que hacíamos muchos pues era irnos a los foros en este caso en la web no estaba en sus inicios entonces por ahí había muchas personas que nos ayudaban y nos podían dar algún tipo de información ahora pues bueno prácticamente ya es más fácil a lo mejor encontrar toda esta información pero pues bueno no está por demás también compartírselas para que ustedes también la conozcan y bueno para que ustedes también puedan hacer algo de lo que pues yo traté de hacer para poder mejorar la vida de mi periquito no en este caso bueno prácticamente algunas de las causas pueden ser en este caso genéticas conductas compulsivas enfermedades o causas ambientales no aunque la realidad es que pues bueno todavía no está de ciencia cierta qué es lo que realmente lo provoque no pero bueno pues vamos a ver en sí en sí que muchas de las veces lo bueno en este caso cuando inició yo me di cuenta que iniciaba el picaje en mi periquito en mi ejemplar fue después de que estuvo criando con una una hembra lutina que en este caso yo tenía mi periquito era un pío de collar de línea verde en este caso entonces se miraba muy bonito no la pareja pero pues bueno todo todo empezó después de que ellos terminaron de criar obviamente pongo esta foto que es la referencia nada más para que vean que también el picaje se puede dar en el nido y obviamente los padres pueden realizar el picaje no solamente ellos sino también a las crías en este caso afortunadamente no fue así no los padres usualmente no estuvieron realizando el picaje a las crías y bueno pues aquí pongo lo que la foto ya un poco bastantes años no pero eso debe ser a mí mi pareja no la que yo tenía obviamente aquí mi ejemplar pues no tenía ningún tipo de picaje a lo que vi momentos después bueno fue que él empezaba en este caso al macho el macho es el que es el pío del collar empezaba a rasgarse o quitarse las plumas del pecho entonces dando como resultado que prácticamente todas las todo su pecho quedó sin sin plumas totales no en este caso nada más por ahí empezaba a salir lo que era el pequeño plumón y pues bueno se quedaba como el pecho en una tonalidad blanca pero ya no era amarilla entonces el periquito donde andaba normal se podría decir pero empecé a ver este este problema y pues bueno prácticamente pues me asusté no como todos y empecé a buscar información para poder pues ayudarlo obviamente con el susto pues hay que tuve que separar al ejemplar de lo que fue pues su pareja en una jaula aparte porque no sabía que era lo que tenía porque podría haber sido a lo mejor alguna enfermedad que se podía contagiar a mis ejemplares y en ese entonces pues bueno yo tenía muchos ejemplares más aparte toda la unidad que haya sacado en ese momento que eran alrededor de cuatro ejemplares cuatro o cinco ejemplares no recuerdo bien y de hecho pues bueno últimamente se me murió prácticamente el que acaba de aparecer en pantalla hace como un año y medio dos años y bueno fue el último de su descendencia también entonces era parte de la línea que yo estaba siguiendo no entonces pues ahí con él pues ya apareció todo lo que yo tenía desde años atrás que estaba yo ya guiando mi línea no pero bueno obviamente separé al ejemplar no no vi resultados o sea no yo creía que a lo mejor era algún tipo de enfermedad no 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 había algún pues resultado de mejoría en esto entonces en este caso pues el siguiente punto pues que me recomendaron pues es multivitamínicos empecé a suministrarle pues obviamente una buena pasta de cría pues obviamente su mezcla de semillas y en la pasta de cría pues obviamente sus vitaminas huesos de calcio bueno en este caso huesos de jibia bloques de calcio multivitamínicos que eran especiales para la pluma y bueno no veía yo ningún resultado o sea yo seguía viendo que el periquito se seguía arrancando las plumas pero pues bueno obviamente esto fue en un lapso de aproximadamente de los inicios a cuando lamentablemente fallecí mi periquito pues fueron como cinco años aproximadamente en los cuales pues yo estuve buscando la forma de que pues mi periquito se tuviera una mejor vida no cosa que pues bueno no sucedió y obviamente no lo logré aquí también cabe recolgar pues bueno no logré que mi periquito se quitara el picaje pero pues bueno nos queda a lo mejor esa sensación de que nosotros pues ya ayudamos a nuestro ejemplar de la mejor manera que pudimos no en este caso bueno otra cosa que también pues me recomendaron hacer y que probablemente es muy recomendable también para que ustedes lo puedan realizar si es que tienen este caso pues es a lo mejor ambientar el espacio ellos lo tenían una jaula pues amplia que era una jaula de cría ya saben las medidas por ahí pues son las que siempre estamos manejando o sea era un espacio amplio para que pudiera volar y obviamente pues metí cada cosa de juguetes para que les estuviera este pues ya a lo mejor no tanto pensando en arrancarse las plumas sino que se distrajera un poco entre columpios entre este juguetes así como pelotas o algo especiales para ellos no pero pues bueno tampoco sucedía el caso el caso es que a lo mejor si andaba de columpio en columpio pero pues bueno él seguía con esa necesidad de seguirse arrancando las plumas del pecho y esto es exclusivo porque nada más en esa zona era donde él se arrancaba las plumas ¿no? o sea no en otro lado bueno ya por último también pues bueno junté más aves ahí cercas de él bueno cercanas porque no lo llegué a meter junto con otras aves así directamente a la jaula porque pues bueno por miedo de que se contagiara o algo ¿no? como no sabía el 100% que era pero pues bueno eso es como les comento allá hace muchos años atrás era cuando pues apenas estaba también yo iniciando en esto ya tenía un poquito de tiempo pues ya un poco recorrido pero pues bueno no estaba al 100% familiarizado con todo esto ¿no? y pues bueno obviamente tampoco pues vi resultados entonces esto fue todo lo que yo traté de realizar para poder ayudar a mi ejemplar para que se mejorara como les comento pues no no tuve la oportunidad de realizar ningún tipo de veterinario por aquellos años que eran por unos años muy pasados en este caso muy atrás y pues bueno no existía la forma de yo pues ir a lo mejor directamente a un veterinario y pues bueno no tenía esta posibilidad y pues bueno traté de darle lo mejor que pude pero pues lamentablemente después de ciertos años pues bueno mi periquito pereció y pues bueno nada más me dejó la descendencia que pues bueno hasta el momento pues ya hace como como les comentaba dos o un año y medio más o menos pues bueno se terminó ¿no? ahí ya se acabó toda su descendencia que tenía con él bueno amigos pues espero que ya con esto pues bueno a lo mejor estos puntos les ayuden a ustedes si tienen este problema y pues bueno logren pues a lo mejor ayudar a su ejemplar que tenga este problema de picaje con algunos de los puntos que pues he mencionado y pues bueno si tienen algún punto adicional que ustedes hayan realizado pues igual déjenmelo en dejar de comentarios bueno pues hasta aquí vamos a dejar el video ya saben cualquier cosa pues estamos al pendiente nos vemos hasta la próxima, adiós ¡Suscríbete al canal!